Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos al rincón de DAE, mi rincón y cada día el de más gente Sigo por aquí enganchado con el tema este, aunque no lo creáis, lo estoy grabando en diferentes momentos, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, pues hago algo, hago cosillas y tal y luego vuelvo y continúo, lo dejo aquí en pausa y ya está Bueno, he conseguido hacerlo el tema del herborista, lo he puesto por aquí y ha empezado a hacer ya pociones Ya veis que tiene por aquí un montonazo de pociones hechas, ya se va encargando ya sola de ir a por las hierbas y todo eso O sea que está bastante bien y lo único que tengo que hacer el, el, no sé cómo se llama, el weaver, ¿vale? El de, el de, el de las telas, ¿vale? Lo tengo que hacer cuanto antes, así que esto ya está puesto por aquí Supuestamente ha tenido que crear ya uno, pero no sé dónde está Así que vamos a decirle ya a alguno de estos que, que lo vamos a reconvertir y a ver a quién reconvertimos, macho A ver, tengo a dos artesanos, uno de ellos lo podemos convertir ya a Navin Cooper, por ejemplo, level 2 Creo que podía ser Pues no Espérate, es el, es este Vale Como si no hubiera dicho nada, volvemos atrás Vamos a ver, necesito Necesito hacer, vale, pues entonces lo del artesano realmente no lo voy a hacer Vamos a reconvertir a Navin Cooper, ahora sí, venga, vamos a hacerlo Lo tengo como, como cantero, pero realmente lo que necesito es un, un blacksmith, ¿vale? O sea, un, un herrero Y lo que me haría falta realmente es lo del tema este, lo del weaver, que os digo, ¿vale? Que está aquí Lo tenemos aquí A ver si sale este, ¿vale? Que necesitaría hacerlo cuanto antes, ¿vale? Entonces, el tema está en que ahora mismo dentro de los aldeanos que tengo No tengo ninguno tampoco de los libres, ¿vale? Solamente tengo a Sen, que Sen va a ser la eterna La eterna trabajadora La tengo recogiendo nada más, ¿vale? Por cierto, le he cambiado, le he cambiado un poco la actitud Para que, para que fuera recogiendo solamente Porque me interesa mucho que recoja El tema está en que no sé cómo narices se cura esta gente, ¿vale? Porque realmente Eh, veis que aparece Va recuperando poco a poco, antes tenía menos Pero, de hecho aparece como que tiene un rasguño, ¿vale? Aparece Scratchett, un rasguño Tiene prácticamente la vida completa O sea, que la va recuperando poco a poco Pero me gustaría más que en un momento dado Pues se tomara una poción O que llevarán pociones encima Y se pudieran ir recargando ellos solos Pero no parece que funcione exactamente así Así que, bueno, pues nada De momento tendremos que continuar un poco con esa mecánica Eh, vamos a ver si en este capítulo ya conseguimos terminar las casas Que parece que ya le van a terminar de arcaña a esto Y lo vamos a conseguir ver Vamos a ver, de hecho, vamos a quitar el corte, ¿vale? Y así podemos ver lo que le falta Le falta el tejado, básicamente Y de esta otra casa de aquí Pues le falta todavía cositas Le falta cositas Creo que ya van a empezar a atraer Mira, ¿veis? Por aquí le falta el techo Que todavía no han empezado a hacerlo Pero bueno, con calma, con calma Tenemos aquí a un conejito que tiene hambre El pobre Pero aunque tenga hambre me da un poco igual Estaba por aquí la perra, tío Me ha pegado ahí un susto Tengo que quedar ahí, digo, ¿qué es esto? Y es la perra que está por ahí a su rollo Que viene a hacer algo bastante desagradable Probablemente No os lo voy a contar, ¿vale? Porque son cosas que son muy de casa, ¿vale? Pero viene a hacer algo muy desagradable Seguro Porque me está dando el olorcito Y no es que se haya hecho nada a ella, ¿vale? Tranquilos Afortunadamente Lo llevamos bastante controladito el tema ese Vale, pues por aquí estamos consiguiendo ya terminar el techo Esto es lo de Fiona Que se ha unido Que bueno, ya ves tú No he leído el mensaje desde hace 1500 años Y el cheer este, pues me faltan tres En tres lo completo Con que tenga tres más Que estén felices como tal Lo completo Así que bastante bien No sé si tengo más semillas No Tengo simplemente el Frostnap este Que me interesa poco Para que no me vamos a engañar Daily update Por favor Mano de obra Bien, buena esa A Goblin with a Fandy hat Swagger into town Vale ¿Qué dice? ¿Tienes recursos? Los tomamos Somos buenos Tú has entendido, ¿no? Quieren tres señales de herbalista Y tiene O sea, quieren dos Dos cucharas De De cocinero Vale Esto lo que pasa es que si no acepto Van a venir a atacarme ¿Vale? Y No lo voy a aceptar No, 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 no Yo Se suponía que tenías que decir que sí Se supone que deberías de De sentirte agradecido Lo intentamos de nuevo No Mal Nosotros Arreglaremos lo Lo malo ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos por aquí otra persona Vamos a ver Tengo dos Sam Fenton Tengo a Sen y a Sam Buena esa Vale Este tiene cuatro Así que Yo creo que vamos a hacer Otro soldado más, ¿eh? Fíjate tú por dónde Bueno, debería hacer No, espérate, espérate Vamos a hacer el blacksmith, ¿vale? O sea Necesito el herrero Vale, esto tiene tres No es que sea tampoco Alguien que me vuelva loco De hecho A lo mejor incluso Brom Debería de pasar Es que tiene Tiene tres de vida Solamente Brom Tiene poco de vida La verdad No sé qué hacer Vamos a ver 3, 4, 3 Quizá 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 Venga, sí Ya está Lo he decidido, ¿vale? Venga Vamos a coger al herrero Vamos a ponerlo A currar ya ¿Vale? Vamos a ponerle por aquí El blacksmith este Que necesita Un lingote De metal Te estás quedando conmigo, ¿verdad? A ver Parece ese lingote que necesita ¿Cómo quieres que haga esto Si no tengo Si no tengo forja? Ahora Vale, vale, vale Que se ha quedado pillado En esto Vale, vale, vale Joder, qué susto, tío Tío, ¿cómo narices quieres que haga eso? Si no puedo Vale, entonces Ahora vamos a decirle Que esto tiene que Hacer 20, por ejemplo Vamos a ponerle a trabajar fuerte Al principio, ¿vale? Y vamos a decirle aquí Que nos haga otros 20 Por ejemplo Y vamos a decirle Que nos haga Un arma En cuanto pueda ¿Vale? Dos armas De hecho Vamos a decirle también Que nos tiene que hacer Lingotes de estos Que lo va a conseguir ¿Vale? O sea que no hay problema Le vamos a decir Que tiene que hacer Cuatro lingotes For example ¿Vale? Y ya para lo del tema De las armaduras Esto va a ir un poquito más lento No pasa nada Porque lo vamos a conseguir igualmente Vamos a emplazar Al blacksmith Por aquí Vamos a ver Ya lo tenemos aquí Perfecto ¿Vale? Vamos a emplazarlo aquí Por ejemplo Ahora al principio Vamos a ponerlo Al lado del cantero Porque de momento No tengo sitio Para Para sus labores Y ahora vamos a decirle A la señora de las telas O el señor de las telas No sé a quién hemos cogido Al final Que necesito Uno de estos Y necesito Uno de estos Y necesito Uno de estos Y de estos Me vas a tener que mantener Un total Vamos a hacer primero 10 Y que me mantenga Un total de 10 también ¿Vale? Para cuando necesitemos Algo urgente Vale Perfecto Ya estaría Entonces En cuanto tengamos esto Lo vamos a empezar a poner todo Lo de las telas Lo vamos a poner aquí ¿Vale? Aunque luego después a la larga Aquí lo que voy a hacer Va a ser la casa Pero como de momento No puedo Pues vamos a hacer simplemente Las cosas aquí Para que esté cerca Del material De hecho Tenemos que hacerla Incluso aquí Vamos a ponerlo En este lado ¿Vale? Porque aquí hay muchos materiales Y así puede empezar A utilizarlos El pedestal este Vamos a ponerlo ya Aquí Que no lo llegue a poner Ahí Vale Perfecto Y vamos a ver Si termina por aquí De hacerme Lo otro que necesito Vale Esto lo van a colocar ya Buena Buena Vale Un segundito Vamos a parar esto Páralo Ahí Vale Vamos a hacer aquí el telar Ahí Y vamos a ver por donde vienen Vale Están por arriba Por ahí Por ahí no me afectan En absoluto además Así que Sin problemas Sin problemas Vale Ok Perfecto Ya está Pues es probable Que estos que vienen por aquí Sean Sean los que Los que me han amenazado Entre comillas Vale Vamos a ver Esto parece que ya está empezando a funcionar Todo bien Y tenemos a todos los artesanos funcionando Vale Necesitaríamos Otro más De mano de obra Vale A ver si lo conseguimos Vale Cuatro mil cuarenta y cinco De tres mil seiscientos Lo conseguimos Y mañana con el que venga Empezamos a decidir A quien vamos a poner también A A currar Como Como soldado Vale Me apetece Seguir subiendo El nivel de soldados Ya tenemos a cuatro Merries Me falta solamente uno Para que haya Completado El tema de lo del corazón Me falta uno nada más Vale Porque comida preparada Y los citizens Al menos contentos Los tengo a todos Así que simplemente Me hace falta que uno Pegue un pequeño subidoncito más Y ya estaría Vale Vamos a ver este señor Que tal va con su producción Vale Tiene que hacer Dieciocho Veinte Y luego después ya Los dos Y los breastplate Estos Que los vamos a poner ya Vale Porque como Vamos a poner dos De hecho Como Ya tengo por ahí al otro Trabajando en esto Vale Y de hecho vamos a hacer también Un par de estos Vamos a hacer tres De hecho Y de estas Necesitaría hacer Una más Vale Aunque aparece como que todavía No lo puedo hacer Y todo eso Como vamos a poner aquí A la chica a trabajar Con los telares Vale Ya está de hecho Haciendo Ya está haciendo cuerda Dentro de poco Va a poder hacer todo esto Así que No hay problema Vamos a ponerle El banco de trabajo Que le falta Que es este El Weaver Workbench Vale Se lo vamos a poner aquí al lado Y así ya puede empezar a hacer también Las cosas de tela De cuero Perdón Uff Madre mía Que de cosas eh Que de cosas Este juego Ya os digo Que conforme va avanzando Pues se va complicando Cada vez más Evidentemente Vamos a hacer Diez Por ejemplo Tengo veinticinco O sea que Y vamos a decirle Que nos mantenga siempre Cuatro Al menos O Si cuatro Cuatro creo que tengo suficiente Vamos a hacer también De esto Vamos a craftear Por ejemplo Diez Y vamos a decirle Que siempre haya cinco Vale Esto es para mantenerlo Siempre entretenido No es otra cosa Y podríamos hacer Pues Seis Seis Alfombras Porque no Que nos lo impide No hay problema Vale Como de esto Siempre va a mantener Diez Siempre va a tener Para poder hacer El resto de cosas Así que Bastante bien Vale Nuestro cocinero Parece que ya ha parado un poco Ya no está tan Vale Tiene veinte y quince Vamos a decirle Que tiene que tener También comida Para conejos Vale Y que mantenga Bueno Que haga por ejemplo Cinco Y que nos mantenga Siempre otros cinco Vale Esto básicamente Para tenerlo entretenido Ya sabéis como va esto Del pollo fit Que siempre haya también Otro cinco Aunque todavía no tenemos Pastor Pero aún así Que vaya Que vaya haciendo sus cosas Y del sour Y todo esto Bueno Que lo vaya haciendo él Conforme Conforme vaya pudiendo Sin problema Vale A eso todavía le queda un poquito A esto le queda otro poquito A esto le queda otro poquito Y necesitaremos Madera Casi seguro Que bueno Tienen por aquí O sea que en principio Pues que vayan recogiendo Y ya está De todas formas Se ha asignado A una persona Para que recoja solamente Vale Que es Saint Fenton Que es para lo que se ha quedado Parecica mía Me da pena eh Pero Pero es que necesito Alguien que recoja Y la verdad que es que la chica No vale para muchas cosas Para que no lo se engañe Vale El herborista Me imagino que ya podrá Empezar a hacer Alguna otra poción Alguna otra cosa Pero parece que no Porque no hay No hay hierbas Nos hemos quedado sin hierbas Así que bueno Esperaremos a la siguiente cosecha Y a partir de ahí Pues que continúe Produciendo No hay problema Y lo malo es lo de estos pisos Que Vienen Por entre bloques Se van Y así van A ver si van creciendo Los árboles De hecho Estos árboles Ya casi seguro Que los podemos empezar A talar Estos por lo menos El medium pine Este Y este es smile pine Que todavía no No ha crecido Todo lo que Todo lo que debe Vale Siguen como medium Así que vamos a dejarlo Que crezcan un poco más Y luego después Ya los talamos Y sacamos un poquito Más de madera Por aquí todavía les queda Bastante madera O sea que en el caso De que necesiten madera Que vengan a por esta Y ya está Tampoco Tampoco pasa nada Me gustaría ir quitando Ya todas las camas Y todas estas cosas De por aquí Esto de hecho Lo puedo quitar Y esto lo puedo quitar Vale Porque ya tienen Ya tienen su mesa de trabajo En sus respectivas casas Vale Uno aquí Y el otro allí Así que realmente Esto ya No es necesario Y bueno Pues va bastante bien La aldea La verdad En líneas generales Vamos bastante bien ¿Podríamos ir mejor? Pues sí Seguro Entre otras cosas Porque aquí tiene Hasta animales Encerrados Y aunque tiene animales Encerrados No los están Ni recogiendo O sea La extensión De estos Se está volviendo Cada vez más Más gordota Vale Entonces Vamos a ver Como a nuestro Amigo el herrero Que sigue produciendo Por aquí Sigue todavía Con los Con los lingotes O sea que Bueno Va a tener Va a tener aquí Trabajo hasta que llegue Aquí Tiene trabajo Para rato Así que No puedo adelantar Nada realmente Porque es que necesito Que haga los lingotes Y los lingotes Esto los puede hacer A partir de estos otros Así que Tenemos que esperar un poco No nos queda más remedio Y por aquí Pues ya están con el techo A ver si consiguen Terminar ya esto Una vez Pues este momento Pues es Episodio Intermedio Digamos O sea Hemos tenido ahí Nuestro Nuestro primer Enfrentamiento verbal Contra un goblin Tuvimos ya Nuestro enfrentamiento físico En el capítulo anterior O sea que Que parece que Por lo menos Les estamos marcando Un poco el territorio De momento Y habría que pensar En En ir haciéndonos Con un poquito más De ores Y cosas por el estilo O sea Tendremos que picar Un poco hacia adentro En nuestra mina Aunque no De momento Podemos Podemos aguantar un tiempo De momento Que terminen Todo lo que tenemos De edificios Vale Y una vez que tengamos Todos los edificios Terminados Nos planteamos lo siguiente Vamos por 4300 O sea Vamos muy bien Y vamos muy bien También de comida Así que Seguro 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 Que mañana Vamos a tener Vamos a tener Un nuevo aldeano Y ese aldeano Casi que De cabeza Tendría que ir A ser soldado Vamos a Vamos a ir Haciendo por aquí Esto Y vamos a ir Haciendo ya El arquete Y podemos hacer Ya también Los pastores Madre mía Si es que son Demasiadas cosas Demasiadas Y me estoy Empezando a volver Un poco loco Vale Lo único que no podemos Tener de momento Son Ovejas Pero podemos tener Conejos Lo cual estaba Bastante bien Así que Yo creo que La zona incluso Del cazador La podemos dejar ahí Podemos hacer aquí La zona de pastoreo O algo así Aunque realmente Una vez que tengamos La zona de pastoreo Ya Este señor Pierde completamente Su sentido Vale Pero completamente Ya lo veréis Porque evidentemente En el momento en el que yo Tenga conejos Que pueda Que pueda Ir sacando yo la piel Y pueda conseguir la comida Ya no me hace falta Tener para nada Un trampero Esa es la traducción Trampero Tío No me acordaba De como era Lo estoy llamando Cazador Pero no es un cazador Es un trampero Luego después De vez en cuando Me salen así Las traducciones Automáticamente ¿Sabéis? En plan Pla Pero En el momento en el que Quiero traducir rápido Aunque entiendo Lo que me están diciendo Porque hay muchas palabras Que Digamos que de alguna forma La palabra tuya La tienes asumida La tienes asumida En castellano Y por tanto Como que no te choca Y no necesitas traducirla Pero cuando quieres buscar La palabra En castellano Aunque la conoces también Digamos que la traducción No te sale tan suelta Vale Tengo dos plantaciones De turnips De nabos O lo que sea esto Tienen pinta de nabos La verdad Así que yo creo que Voy a cambiarlo Y voy a poner Otra más De De brickwell flower Tengo la de las flores De invierno Que creo que es esta Vale No Esta es algodón Esta es la de las flores De invierno A ver Frostnap Frostnap Esta Vale Así que Yo que se Bueno lo podemos dejar Tampoco Esto crece muy rápido Y nos da alimento O sea que Está bien No pasa nada Venga vamos a ver Si terminan ya todo esto De momento cuando no estamos Dando ninguna otra tarea Se están centrando en construcción Y me imagino que conseguiremos Madre mía Señor 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 Gracias Vamos a darle Edwin Killian Cambiar trabajo Es que no Es que no Todavía no quiero tocarlo ¿Vale? Vamos a dejarlo Es que tiene dos de cuerpo Nada más Vamos a dejarlo De momento no vamos a tocarle Nada Simplemente vamos a Terminar todo esto Y que ayuden a terminar Los edificios Y lo que haremos Será cambiar La profesión de algún otro ¿Vale? O sea miraremos a lo mejor De los que tengo como granjeros Este por ejemplo Tiene cuatro ¿Vale? O sea que a esta señora Por ejemplo Le podríamos cambiar Que aunque sea nivel cuatro ¿Vale? Vamos a pasarla Que sea cocinera Vaya echando una manita Ya con la cocina Y lo que hacemos Con este hombre Con Edwin O con Son O Sen Esta la vamos a pasar A granjera Ahí Perfecto Y necesitaría un Un farmer O sea un farmer No un Alguien para Para estar con Con los animales Y tenemos por aquí A esta mujer Que ya está con los animales Pero tenemos a otro Que creo que es soldado Si menos recuerdo Uno de los soldados No Esta Fiona Fiona que es nuestra herbalista La podemos pasar Puesto que le gustan los animales Podríamos pasarla A que sea A que sea nuestro pastor ¿Vale? Entonces Para eso Tenemos que hacer lo siguiente Tenemos que Primero Al que es nuestro trampero Lo tenemos que cambiar Tiene que pasar a ser pastor Uh No puedo Porque no No le han hecho todavía El Porque no le han hecho todavía Eso A ver Este es Madre mía Pero si es que mira todo el curro Que tiene este señor Si es que tiene mucho curro Bueno Pues nada De momento Nada Entonces Me vendría bien tener otro carpintero Por lo que estoy viendo Vale ¿Cómo va esto? Le quedan 9 y 20 Joder Ya le queda un montonazo También a este Vale Vamos a adelantar un poco El tiempo Creo yo Vamos a ello Y vamos a ir viendo Como terminan cosas Vamos bastante bien Bueno Esto es simplemente Lo del cocinero Que Sinceramente Tengo yo Bastante más comida Que él Ahora mismo Así que Me da un poco igual Es que tengo un poco de todo Vamos a esperarnos Simplemente Me he quedado con Dos granjeros Y dos cocineros A lo mejor Tener dos cocineros En mucha tela Pero como los cocineros También ayudan Aquí en el campo No está mal Por lo menos Ayudan a recoger Lo cual viene bastante bien Y el herbalista Normalmente también He echado una mano por aquí Lo que pasa Que el herbalista No sé si al final Lo hemos quitado No lo hemos quitado No la sigo teniendo A Fiona La sigo teniendo por aquí Fiona lo que pasa Que tiene seis de crafting Y me vendría Muy bien Pero muy bien Tenerla en otra profesión Sinceramente Bueno esto ya Está casi donete Mirad lo que les queda Esto les queda Nada Les queda esta parte De tejadito Que creo que lo va a hacer Este señor Porque viene como Como top powerful A ver Goblin raiding Nada Vienen por aquí arriba No me afectan Venga Y de aquí Tenemos producción Como tenemos Peinta de comida No les hace falta Hacer nada más Pero a lo mejor Si que le podemos decir Que vaya haciendo Por ejemplo Por aquí Que mantenga Diez de salchichas Por ir teniendo También unas pocas salchichejas Y podemos decirle Por ejemplo También Que vayan haciendo Con mil Que esto también Nos va a hacer falta Así que Vamos a decirle Por ejemplo Que mantengan Diez También Y así los tenemos Entretenidos Están cocinando Un poco Están con sus cositas Lo cual está Bastante bien Vale Pues la casa Ya van a empezar A ponerle Los elementos Y esta casa La terminamos Por fin Una de ellas Nos falta la otra Pero Bastante bien Bastante bien Esta Va a estar ya mismo Esto incluso Ya lo vamos a poder Empezar a retirar Vale Por aquí están echando Una mano A poner también Los cofrecitos O sea Genial Esto está Ya casi Nos falta Muy poquito Y bueno Por aquí tenemos Ya También la cocina Casi terminada Y esto que está Ya casi terminado O sea Me falta muy poco De todo No sé cuánto tiempo Llevo de vídeo Vale Porque esta vez No lo he mirado Y creo 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 que Simplemente vamos a terminar La casa esta Y voy a dejar por aquí El vídeo Porque no quiero Tampoco me salgan vídeos Muy largos Son más o menos De media hora Ya lo estáis viendo Más o menos Y a ver Que tal Venga Vamos a ver Si terminan de colocar Por aquí Los farolillos Y las cosas Y deberíamos De empezar A pensar En la siguiente casa Que vamos a hacer Que va a ser La del blacksmith Casi seguro Una vez que completemos esto No me sale todavía Si aquí está La del blacksmith house Mirad que pedazo de casa Esto es tremendo Es tremebundo La casa esa Pero vamos La vamos a hacer Pero del tirón Lo que pasa Que la quiero hacer Más cercana A esta zona ¿Sabéis? O sea A lo mejor en este lado O algo por el estilo Para que esté cerca De los materiales Y este stockpill De aquí La voy a quitar Así puedo hacer aquí Por ejemplo Pues la blacksmith Que yo creo que Debería de caber En principio Así que Vamos a hacer un poco De caña Bueno Esto está ya Done donete Ya tenemos los farolillos También Me faltan ventanas Únicamente Que no están puestas todavía Por alguna extraña razón Que desconozco Pero que me imagino Que Que bueno Pues que nuestro carpintero Estará currando a tope En ello Vamos a ponerle al carpintero De hecho Como tiene bastante curro Vamos a decirle Que ni construya Ni almacene Que solamente trabaje ¿Vale? Y de hecho Deberíamos de ponerle aquí Algún crate También Que no lo hemos puesto Vamos a decirle Por aquí a este señor Que nos haga un cofre de piedra Tres cofres de piedra Para que almacenen madera Aquí Y que tenga Que tenga madera A mano Este señor Puesto que quité de aquí Ya también el otro Almacenaje de madera Se abren las apuestas ¿Cuál terminarán antes? Tan 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 Creo que de hecho No me queda madera ¿Verdad? No Tenemos que empezar A talar un poco Así que Vamos a decirles Que talen por aquí Y por aquí A ver si somos capaces ¿Qué pasa? A ver ¡Ay! Que lo estoy dando a minería Cancel Cancel Esto es con el control ¿Verdad? A ver Suspend mining Remove Remove Vale Y este ya ha empezado A talar por aquí No No te salgas a Windows Vaya tela Me he equivocado El botón Bueno no pasa nada Va a hacer ahí un agujero Lo más seguro Que se quede encerrado dentro Porque son imbéciles Ya lo sabéis Pero Pero me hace falta La madera Lo primero de todo Vale Vamos a coger Por aquí Esto Y Vamos a intentar Quitarlo Remove Ya está ¿Vale? Simplemente Ha quitado ahí Un poquito De agujero Así que no pasa nada Venga Que se lleven Toda esta madera Que nos hace falta Pero Pero ya Pero ya 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 Y vamos a intentar Poner por aquí Ya un par de crates Porque este señor Estaba parado Sin poder trabajar Vale Ya está Perfecto Ya le hemos puesto Unos poquitos crates Esta casa ya casi La van a terminar Y lo que faltaba Era madera Por lo que estoy viendo Evidentemente Así que Nada Pues nos vamos a dejar Todo hecho Prácticamente Y listo Nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao